Sergio, vuestra candidata parece de momento la mejor colocada según las encuestas. Bueno, primero tenemos que hacer primarias, yo espero obviamente que salga de Goña Villacís, creo que tiene una aceptación no solamente popular fuera como podemos ver en las encuestas, pero también internamente es una persona que está respaldada por su trayectoria durante estos cuatro años y creo que eso se está viendo actualmente en este tipo de encuestas, que son encuestas, estamos contentos, desde luego, pero son encuestas y hay que hacerlo realidad. Y nosotros tenemos muy claro una cosa, queremos echar al gobierno de Manuela Carmena de Cibeles, ese es nuestro objetivo, construir un nuevo proyecto para la ciudad de Madrid y vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible y todas las combinaciones están abiertas para hacerlo realidad, pero sí que teniendo claro que no podemos continuar con este tipo de políticas que actualmente están gobernando la ciudad de Madrid, que por cierto, quiero recordar que creo que hemos perdido en Madrid, ciudad, unas oportunidades enormes de crecimiento, de inversión que hemos absolutamente tirado a la basura durante estos cuatro años.